¿Cómo están amigos? Continuamos en este caso a través de la plataforma area12.org que llega a todo el mundo y realmente tiene un éxito tremendo. Hay gente de todos lados que nos escriben, dicen puedo ver las entrevistas en el horario que quiera, puedo conocer mucho más de cada uno de sus invitados y en este caso les habíamos prometido estar con José Luis Ruiz. Él es de Perú, es un director, pastor, actor. Señor, cuántas cosas hace este hombre que nos sorprende a todos, hasta inclusive el panel que dice yo solamente hago dos cosas y él hace mucho más y ha hecho una vida prolífera de cantidad de cosas y hoy las puede poner al servicio del Señor. Así que bienvenido también a parte del programa. Gracias Iván por invitarme a este hermoso programa. Feliz de poder compartir con todo este bello público las preguntas que quieran hacerme y para poder contestarlas y compartir sobre todo de corazón a corazón lo que quieran humildemente preguntar. Bien, bien. ¿Sabes que en el programa cuando hace un ratito estábamos hablando me impactó el hecho de que visites lugares que hasta inclusive me decías 4.000 metros de altura a nivel del mar. ¿Por qué llegar a esos lugares? ¿Cómo se dan las posibilidades? ¿Cómo las buscas? ¿Hay una fundación? ¿Cómo te manejas para ser posible eso? Bueno, debo decir que no tengo ninguna fundación ni nada. Es básicamente la gracia y obra del Señor. Bueno, sirve mucho saber que la gente me conoce. Soy un actor que tiene 26 años de carrera actoral. He hecho muchas telenovelas, miniseries y todo esto. Y se enteran de que hay un artista que es convertido al Señor, que practica la palabra y que está dispuesto a ir a cualquier lugar. La historia mía tiene mucho que ver con la Samaritana. Yo vivía bebiendo de un agua del pozo. Contaba hace un momento que Dios vino a mi vida en un momento exitoso, aparentemente. Pero la gente que no conocía acerca de mi vida, yo era un hombre vacío interiormente. Las pantallas de televisión, como en este estudio, las luces y todo esto, te pintan una imagen, ¿verdad? Pero interiormente, luego de salir del estudio, había una sed de encontrar algo que pudiera hacerme feliz, que pudiera llenar ese vacío que estaba en mi corazón. Y cuando lo encontré, como la Samaritana, me volví loco. Salí, salí al pueblo y grité que he sido libre. Había un hombre que me dijo lo que había hecho y he bebido de su agua. Y todos tienen que conocerlo. Así que, por eso estoy yendo en esa felicidad, en esa alegría de gozo, de que todas las personas lo puedan conocer. Vamos a institutos, vamos a colegios, casa por casa, y la gente se asombra de ver a un artista conocido en la televisión. Me valgo de eso para entrar y rumpir y decirle que el amor que tengo ahora lo quiero derramar sobre tu corazón, porque Dios ha derramado ese inmenso amor y lo quiere para ti también. Así es. ¿Sabes que hay mucha gente que trabaja, perdón, que mira el programa y que quisiera trabajar algún día a través de los medios de comunicación, el arte, en este caso la actuación, el cine, lugares en los cuales has frecuentado y que seguís haciéndolo? ¿Es posible llevar el mensaje de manera, digamos, profesional, el mensaje de Cristo a través de todas esas artes? Sí, yo creo, bueno, definitivamente que sí. Lo vemos de alguna manera ejercido en el medio, ¿no? Al comienzo hemos sido bastante criticados por la propia iglesia, pero cuando vieron que mi trabajo evangelístico afectaba a demás compañeros en el mundo del arte, se dieron cuenta de que mi llamado era ese precisamente. Entonces, yo creo que si Dios quiere la excelencia para ti, además repotenciar eso que es un don y talento que Él mismo te ha dado. Yo ahora debo decir inclusive que actúo mejor que antes. ¿En serio? Claro, porque actúo con amor. Ah, ok. ¿Con conocimiento de lo que estás acostumbrado? Por supuesto. Es un ámbito totalmente diferente. Entonces, tengo una paz interior que me permite poder compartir, porque la vida actoral es una vida bastante práctica, no es que es un medio muy particular en la medida de que trabajamos juntos, pero no estamos juntos. Cada quien hace su mundo, cada quien vive de la manera como le permite vivir. Pero en el caso mío me ha permitido que ellos puedan conocer mi lado humano. Así que cualquier persona que tenga el don, sea en la ciencia, sea en el mundo del arte, o en lo que vaya a elegir, Dios te quiere levantar para poder ser una persona de influencia. Hay que recordar que somos sal de la tierra y luz del mundo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos sabor, tenemos gracia, tenemos paz interior, hay un gozo especial que ellos tienen que ver. Somos atractivos para el mundo, en el sentido de que tenemos una vida, a pesar de las circunstancias que podamos vivir, estamos siempre con la esperanza de saber que eso va a pasar, porque Dios siempre está con nosotros. Bien, excelente. Es extraordinario escuchar esto y, ¿sabés qué? Tengo aquí dentro de mis compañeros a alguien que le encanta la actuación. Siempre hablamos de eso, del cine. Y quizás podremos hacer algo, ¿no, Pablo? Aprovechando tener a tremenda personalidad acá entre nosotros. Así es, Iván. La verdad, bueno, José Luis, un gusto, la verdad, tenerte con nosotros. La verdad, me impacta lo que haces, me encanta. Obviamente, como dice Iván, el cine, la actuación. Y mi pregunta tiene que ver, más que nada, ahora, ¿cuáles son tus sueños a nivel cinematográfico, a nivel actoral, luego de haber cumplido un montón de sueños, supongo? Pero hoy, actualmente, y para los años a futuro, ¿cuáles son los sueños que vos tenés? Sí, hemos, justamente, me formé como actor teatral, básicamente, en la época de los 80, en Perú, época del terrorismo. No había mucha televisión, mucha miniserie, ni mucho cine. Estudié en la Escuela de Arte Dramático. Básicamente, estar aquí sobre este escenario es prácticamente como un teatro, ¿no? Así que me encanta mucho porque fui formado para ser actor teatral, más que un actor de televisión o cine. Dentro de eso hice una carrera de 26 años, conocí al Señor, y ahora me estoy convirtiendo en un productor y realizador. He escrito desde el año 2008, más o menos, dejé de actuar en el teatro para comenzar a escribir. Y la idea mía ahora es poder hacer películas, hacer miniseries de televisión, y en eso estamos. Hemos hecho un trabajo último que se llama El Infernillo. Es una película que va a terminar en una miniserie de 20 capítulos. Y esperemos que se vea aquí también en Argentina, yo tengo esa esperanza. Así que vamos a hacer mucho cine, así que chicos, si les gusta la actuación, alguna vez el Señor nos permitirá que sea un elenco internacional, ¿verdad? Para poder hacerlo. Así que estoy muy entusiasmado porque sé que se va a realizar porque viene de ellos. Así es. ¿Trabajarías en Argentina? Claro, por supuesto. Tú sabes que con Argentina hay un amor muy especial, porque vamos a hablar un poquito antes de conocer al Señor. Mi padre era un gardeliano de primera, ¿verdad? Y siempre admiraba a Argentina. Yo empecé viendo telenovelas argentinas. Leonel Benedetto, pues... Y hay muchos que ahorita no recuerdo, pero... Nuestro camarógrafo acá Alberto sí se acuerda. Yo no había nacido José Líbera. Estaba muy niño. No, llegué a actuar justamente como un actor que mi padre admiraba mucho porque, bueno, no me acuerdo el nombre ahorita, que fui a Perú a grabar una novela, grabé con él. Y entonces sí, claro que sí, admiro mucho el trabajo de cine independiente que hace Argentina. Bueno, Ricardo Darín es de aquí, es muy admirado y respetado allá en Perú. En realidad las obras teatrales también que escriben ustedes es increíble. Hay un toque humano muy profundo. O sea que tengo un respeto muy grande por lo que ustedes hacen. Por supuesto que me encantaría venir acá y producir algo y trabajar, ¿por qué no? Sería necesario y sería bueno hacer una coproducción. Acá este programa se une en cosas que no sabemos nunca en qué puede terminar, pero puede ser una bendición. Bueno, contanos un poco cómo nace El Infiernillo. Pues digamos que yo empecé trabajando en las iglesias haciendo las obras de teatro. Era básicamente para lo que me llamaban, ¿verdad? Cuando me convertí, este es actor, va a dirigir las obras de teatro. Y pues comencé a escribir obras de teatro en la iglesia. Pero después de un tiempo, el Señor puso en mi corazón escribir historias para el cine y la televisión. No sabía cuándo lo iba a hacer. Simplemente era una obediencia de escribir, ¿verdad? Y eso con el tiempo ha ido madurando. Y llegó el tiempo en el que el Señor me dijo, es el tiempo de comenzar a producir. Así fue que nació. Digamos que en esas ideas, chicos, si alguna vez se les ocurre escribir algo por orden de Dios, no lo vayan a votar, ¿verdad? Manténganlo ahí, madúrenlo, comiencen a trabajarlo. Y dentro de esto nacieron muchas historias que están por hacer. Entonces, de alguna manera, fueron esos años de escribir de a poquito, de a poquito, e ir madurando y elegir al final El Infiernillo. Tú sabes que El Infiernillo no se iba a llamar El Infiernillo. Lo hemos puesto así por un plano comercial, ¿no es cierto? Porque en realidad El Infiernillo se llama El Carpintero. Porque es la historia de Cristo, una versión moderna. Y tiene todo un contexto espiritual que la gente del público no lo va a poder, digamos, captar en un comienzo, porque al final este personaje surge como un carpintero. Entonces ahí van a reconocer que es un poco El Señor. Entonces le pusimos El Infiernillo porque la cárcel donde lo hicimos se llamaba, curiosamente, El Infiernillo, porque lo hicimos prácticamente en una cárcel, usamos gente que estaba internada allí, usamos los policías de la prisión. Una historia y un testimonio increíble para hacer dos días de grabación de ese piloto que sabemos que ahora se va a realizar. Viene un pastor de Hollywood que hace películas porque quiere, digamos, conversar conmigo acerca de la posibilidad de poder realizar esta serie y película. Tus sueños seguramente siempre han sido, como cuando mirabas novelas, decir, bueno, ser un actor lo lograste. Ahora tu sueño de llevarlo a los pies de Cristo también se está cumpliendo. ¿Cuáles son los sueños que todavía, o sea, hay uno más que te gustaría decir, bueno, yo quiero compartir este sueño que quiero cumplir pronto? Va a parecer una locura, pero he tenido a Dios gracias antes de conocerlo y conociéndolo también porque Él lo controla y lo maneja todo. Aun antes de conocerlo a Él, ya nos conocía, dice la palabra de Dios. Y tengo un sueño muy particular, lo voy a decir, que no es lo grande que pueda tener. Vivo en la ilusión, Iván, toco algo de guitarra, canto un poco, ¿verdad? Y quisiera irme por el mundo con mi Biblia predicando la palabra de Dios. Y ese es el sueño oculto que yo tengo. Vivir del día a día en ese no afán que dice el Señor, que debamos vivir cada día porque sabemos que Él va a poner cada día el pan nuestro. Entonces, porque tengo mucha llenura del Señor. Para mí Cristo es suficiente, encontré la verdad. Y el resto vendrá por añadidura. Soy un hombre feliz. Aparentemente era un hombre feliz, pero era infeliz. Y lo tenía todo, ahora que no tengo nada, pero lo tengo Cristo, lo tengo todo. Esa es una cosa... Una cuenta que no todos se entienden. Sí, no se entiende, pero eso quisiera hacer, fíjate. Y no son cosas grandes, es simplemente llevar la palabra que es la vida de Dios por todo el mundo a todo corazón que esté necesitado. ¡Guau! Eso sí, muy pero muy importante. Sé que estás acá en Argentina bajo tareas personales o profesionales, pero quién sabe en poco tiempo te tengamos de manera profesional. Todo es posible, ¿no? Todo es posible porque los sueños son así. Y que también por ahí quizás con el equipo de Área 12 recorremos el país con las escuelas y te encontremos en algún lugar ahí con la guitarra. Claro, ahí cantando y... Pero ya tocás algo de guitarra. Lo mío es un sueño más complicado porque no sé tocar ni con eso. Así que sí. Todo es práctico. Yo me sumo para acompañarte. Además Dios te va a tocar y te va a dar la habilidad. Así es, pero qué lindo poder compartir contigo y que nos cuentes, ¿no? Este cambio, este cambio posible. Este cambio que por ahí pocos ven, pero cuando de pronto te descubren, aquel muchacho que era tan famoso, hoy ya no es quizás lo que el mundo quiere, pero sí lo que Dios quiere, lo que Dios necesitaba en realidad de tu vida. Y eso es lo importante. Sí, claro. Imagínate, ¿no? Soy una persona que pues ahora en el Perú, aunque me conocen, ¿verdad? Ya no los periodistas no vienen corriendo hacia mí, van corriendo hacia uno que ha hecho escándalos o cosas. Y es muy conocido y todo. Pero pues simplemente sonrío y digo, pues señor, gracias por lo que tengo, tú me lo has dado. Así es. Y soy un hombre feliz, realmente. Bien. José Luis, gracias por tu tiempo. Y yo te dejo también este pensamiento, ¿no? Quizás haya muchos jóvenes hoy que a través de esta miniserie que vamos a presentar, o hay un poquito unas imágenes dando vuelta por ahí, digan, me impacta porque uno puede a través del arte, a través de la actuación, a través de la, en este caso del cine, mostrar a Cristo que se animen. Y para que se animen, hasta me, digamos, animaría a decir yo también a que puedan escribirte, que te puedan contactar. ¿Tenés una red social también? Sí, tengo una página, página web, es joseluisruiz.tv. Y en el Facebook estamos como joseluisruizpastor. Ah, bien. Así que ahí hay una página donde publico todo. Ya las fotos, pues Gabriela los está colocando. Y bueno, felices de poder estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a la gente que hizo posible que estés aquí en Argentina. Y bueno, a todos ustedes que de pronto se sorprenden cada semana con las entrevistas. En este caso pudimos tener la bendición que solamente sería, es una puerta abierta de Dios para que José Luis esté hoy aquí en este programa al lado de él. Y ustedes puedan saber tanto, aprender tanto y animarse a tanto, como lo hace él. Nos vemos, José Luis, en algún lugar vamos a cruzarte llevando el mensaje, llevando la profesión y todo lo que tengas a tu mano a los pies del Señor. Así que, bien, sos parte de un gran equipo. Gracias, Iván. Que Dios te bendiga. Chicos, es un placer estar acá y cuando gusten, usted para salud. Así es, vamos a ir pronto por Perú, ¿eh? Vamos a ir con el lado de por allí. A ustedes, gracias por estar del otro lado. Sigan en las redes sociales, tenemos mucho lado de para este día. Y para los siguientes también. Mucho material. Gracias. Gracias.